¡Allí está el perro! ¡Gol! ¡Di San Lorenzo de Almagro! Sobre el final del primer tiempo, el perro, Javier Alejandro, ¡Arbarilo! San Lorenzo alcanza otra vez la punta, le está ganando a Laruz, por 1 a 0. Debe ser de los pocos remates de Alvarero, miren desde dónde le pegó. Proba estaba mal ubicado, por lo menos no esperaba que Alvarero le pegara desde allí. Cuando quiso reaccionar sobre su derecha ya era tarde, la pelota picó y se metió juntito. El centro de González, perdóname señora, así se sube. Allí la quiere otra vez el perro, también la quiere Comás. Este es Pablo Sina, llegó Pancho, llegó Pancho para el segundo. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo de Almagro, en un minuto, dos goles. El último, el panchito Claudio Alejandro, ¡Ribadero! ¡Gol! ¡Ganó cero! ¡San Lorenzo de Almagro, dos! Casi como bajando de un sueño, ¿no? La jugada de Sina fue muy buena, lo puso mano a mano, Arribadero, frente a Roa, que sale a tratar de tapar y no puede hacerlo. Pero San Lorenzo conquistó el gol cuando ya se moría el primer club. ¡Gol! ¡Gol!